¡Suscríbete al canal! Pero si tu dijiste que es mejor grabarlo en una persona a persona, me da igual Vuelvo a poner el micro y solo me oís a mi, y a mi voz sensual Pues si mi cara, que ticket te den Bueno, tenemos varios modos de juego, aventura J, es el modo historia Camino de la victoria es un modo extraño, la verdad Todavía no lo he pillado El, mi hermano ha dicho a casa Hay algo que los japos hagan, algo que no es extraño Es que como tengo los cascos y tal, igual no lo oís Arcade, Arcade, su nombre lo dice Modo Minecraft, no es el modo Minecraft Combate libre, combate online, no me voy a meter ni de coño Personalización J, bueno Pon cartas J-Stars en tu baraja para mejorar a tus personajes de combate Típico Tienda de puntos J, galería y opción 1 Bueno, vamos a ir al modo combate libre para enseñaros un poco como es el juego Un jugador, tengo ya todos los personajes Bueno, el juego se divide en dos tipos de personajes O sea, el plantel de personajes se divide en dos tipos de personajes Están los personajes normales, o sea, los de... Los normales y los anormales, o sea, no, en serio Están los personajes que pelean y los personajes de apoyo Todos los personajes que pelean pueden hacer la función de apoyo Pero obviamente, yo creo, vamos Que es mejor poner un personaje de apoyo A un personaje que sea de apoyo Obviamente Os voy a enseñar todos los personajes Que es Koro-sensei de... ¿Cómo se llamaba? Assassination Classroom Zuna y Reborn No sé de qué... ¿De qué esto? ¿De qué anime es? ¿Anime manga? Bueno Jintoki, que es de Jintama, creo que se llamaba Ryo-tsu Que... Ryo-tsu Ah, el policía, sí, pero no me... ¿Cómo se llamaba la serie esta? Una... El policía de una... Está muy bien en anime El policía de una comisaría de no sé Sí Eh... Saiki No sé, no lo he visto nunca Momotaro No lo he visto nunca Nube Tampoco he visto nunca este anime De cielo Jonathan Y Joseph Que es este Joe-star Que son de... Jojo's Wizard Adventure Sensei ya De... Sensei ya Taro Taro Yamada, creo que se llamaba Un niño que me da mucho asco Jejeje Eh... Si, parece ser que... Parece que es muy débil Pero está cheto el cabrón Eh... No me acuerdo como se llamaba el... El anime Eh... Lucky Man Que creo que el anime se llama Lucky Man también Toriko y Zebra De... Toriko Arale y Gatchan De... Doctor Slump Eh... Eh... Ya lo sé Ah, ya decía yo Dragon Ball Claro, porque hace un cameo Hostias Eh... Goku Vegetta y Freezer De Dragon Ball Obvio Eh... Sasuke Uchiha Y Madera Uchiha De Naruto Obvio Eh... Gon Y Killua De Hunter x Hunter Eh... Kurosaki-kun Digo... Ichigo Kurosaki-kun Ichigo Y... ¿Cómo se llama este? Aizen Eh... De Blitz Eh... Ogai Bebel De Belzebub Kenshiro Y creo que Rao Son de... Ra-u Son del mismo... Del mismo anime Que es el puño de la estrella del norte Bobo-bo Que es de Bobo-bo En realidad aquí sería Bobo-bo Y Don Patch Nada, pero... Medaka De Medaka De Medaka Box Yusuke Iei Y... Toguro el menor Que de menor tiene poco Que no... Está todo mazado Que no sé de qué anime es, la verdad Kenshin Y... Shishio Que creo que son del mismo anime Creo, eh Y... Luffy Ace Portgas the Ace Hancock Y Akainu Que son de One Piece Luego tenemos a... Kagura y... De Gintama Y Sadaharu De... De... Kuroko De Kuroko no Basket Eh... ¿Cómo se llama este? Edagi Edajima Que no sé de qué anime es Es... Espera... Es Net Dan Que es de... Es Net Dan Creo que también se llamaba el anime Eh... No tengo ni idea de qué es Lala Satalin de Biluk Que es de Tulobra Gran anime Mejor persona Sí Eh... Chitoge ¿Chitoge de qué era? Eh... De... Nisekoi Nisekoi Eh... Inata No me acuerdo de cuál era Pero era de un anime de voleibol Eh... En el nombre Pero no sé cuál era Sí... De la comisaría Y Kumagawa Kumagawa Que es de Medakabox También Bueno... No jodas ¿Quién no lo ha visto? Kumagawa, tío Este... Ah... Y Opus El que en el libro sale con los tornillos Sí Una mano muy... El tornillo A ver Como es un... Un gameplay así de prueba Os voy a... Enseñar al que mejor se me da Que es Luffy Que bueno Tampoco es que hace falta que se trae muy bien Porque está cheto Con dos manos es muy bien Con que te hagas dos manos Ganas Ganas Con Luffy ganas Luffy Mmm... Podemos elegir Eh... Hasta tres por equipo Tres luchadores por equipo Pero si un equipo tiene tres El otro por defecto Tendrá que tener dos luchadores O sea, un luchador Perdón Así que para que esté más equilibrado Eh... Equilibrado vamos a hacer Dos luchadores Y un luchador de apoyo Por... Por esto Por equipo Por equipo Vamos a ver Ah, por cierto He de decir que algunos personajes Entre sí Antes de los combates En la presentación de los combates Tienen diálogos especiales Por ejemplo Luffy y Saint Seiya Tienen un diálogo especial Luffy Porgas Diez Tienen otro Diálogo especial Pero vamos a elegir A Luffy Si esto fuese un directo Me diríais a quien elegí Vamos a elegir A Luffy Y... Bueno, mira Para que las chicas No se ofendan A Medaka A Medaka Así elegimos una chica Y Lala Para mí Lala Es el mejor apoyo El mejor de todos Para mí, claro Y nos vamos a enfrentar A... Venga, nos vamos a enfrentar A uno que no me he enfrentado todavía A Kainu A empezar fuerte A Kainu Toguro el menor Que tampoco me he enfrentado A él Y vamos a poner Al que le da asco A mi hermano A Isoca Le apoyo Goma Bungie ¿Todo bien, no? Perfecto Uy, le he dado a terminar No le he dado a terminar Vale, hay diferentes escenarios Paraíso de Yoshigwara Comisaría Kameari Que este La comisaría Kameari Es la de Ryotsu El policía ese La arena del trueno Que no sé de cuál es La verdad El templo de Atenea De Sensei Cielo vegetal Ni idea Aldea pingüino Del Dr. Slump Namek De Dragon Ball Z Obvio La vía oculta a la hoja O sea, con hoja De Naruto La sociedad de almas de Bleach El estadio del torneo oscuro De ni idea Peñascos del infierno Ni idea Alabasta de One Piece Aleatorio Y bueno, eso es ahí Vamos a elegir Bleach Ya que no hemos elegido Ningún personaje de Bleach Bueno, aquí también podemos elegir Distintas canciones Yo normalmente suelo Darle aleatorio Si me sale Claro Si me sale, claro Aleatorio Si eso Brave Soldier Si podemos poner O 300 segundos O tiempo límite Y limitado Yo prefiero Límite y limitado Así que vamos a Hacer una peleita Y bueno Antes del combate Te suelen poner Tests De las distintas series Por ejemplo ahora Sobre Freezer ¿Cuál es el nivel De poder normal de Freezer? 23.530.000 42.000 5.000 Seguro que es de 5.000 Seguro que es de 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 ¿Cuál es el nivel Lala? Lala es la mejor L2 es para Y este es el menor Pero si está mazado ¿Qué coño me estás contando? Mira, mira Es que por favor Yo había sido por la calle Y lo siento Es que me cambió No, ya te cambia ¿Eh? Bueno, también Depende ¿Me cambia las cosas? Second Gear Ven aquí a Kainu Que te voy a recortar las puntas Bueno, como veis Es bastante sencillo Jugar con Luffy Machacar botones O sea, el juego va a Machacar botones Para darle palizas Soberanas palizas Al rival Pero ya con Luffy Eso se multiplica Oye, me da caerse Mi rival Pero bueno Es más fácil No, no, no Bueno, como veis Es bastante sencillo También lo he puesto En tres estrellas ¡GOMUGOMUNO! ¡Pazuka! O sea, ¿te atreves a hacerme eso? A Kainu Pues... Te mando a Lala ¡Mírala cómo corre! ¡Mírala cómo corre! Sí, pero la hija puta Te hace un campo de vida ¿Dónde estás, Lala? ¡Dame vida, Lala! Y yo me río en tu cara ¡Ay, qué torta me están metiendo! Estira bien el brazo ¡PUÑETAZO! Como se suele decir En el doblaje castellano Sí, lo sé Da mucho asco Pero en el doblaje Español No van a hacer ¡GOMUGOMU! De metralleta Porque es que La gente se quedaría Vale, ¿qué coño has dicho? ¡Majo! ¡GOMUGOMU NO! ¡Pumma! Bueno, cuando sale eso Es que podemos hacer El ataque especial Ráfaga de esfuerzo Luffy Ráfaga de amistad Me taca Se vuelven tolokos Se mete en alguna Que otra rayo blanca De procedencia Rdosa Le volvemos a dar Al R3 Y activamos el ataque especial Pero bueno Y Luffy creo que es El único pick De tío Que no tiene tiempo De espera Para hacerlo Por lo que ya Te está reventando Y no te has dado Te está reventando Desde el minuto Uno Sí, no te has dado Lo que digas Bueno, pero eso Da igual Es aunque no hagas El ataque especial Vale, se acaba el tiempo El ala Si sabes usarlo De apoyo También está muy rota Te recupera Pero Como la ley Es recuperada Al que va en dos Adiós Sí, también es verdad Bueno, hay que ganarles Tres veces Tres vidas Cada vez que derrotes A uno Pierden una vida Creo que es algo obvio No puedo perder Algún día será El rey de los piratas Yo sigo manteniendo Mi postura En que Luffy Es el personaje Más roto De este juego Por algo Es uno de los mangas Que más venden Yo creo que la proporción De fuerza De los personajes De este juego Es La proporción De mangas Y anime Vendido Es directamente Proporcional A la fuerza Que vayan a tener En el juego O sea Cuanto más vendas Más fuerza tienes En el juego Punto Bueno Ese ha sido Un combate Hay un diálogo Que me gusta mucho Que es entre Goku Que voy a ser yo Por cierto Y ¿Dónde está? Jintoki Y Jintoki Me gusta mucho Este diálogo ¿A quién elegimos? De De esto De Por cierto Lala y Goku Tienen un diálogo especial Que dice A todo el mundo Le gustaría tener Un rabo Como mío O sea Una cola Vaya Vaya Coño Un rabo Es una cola ¿No? Pues ya está Y de apoyo Vamos a dar ¿A quién elegimos? Tío Vamos a elegir ¿A quién? Yo pues sé A Kuroko Mismamente Distracción Sí Su ayuda Básicamente Es una distracción Vamos a pelear Contra No sé Contra quién Pelear La verdad Contra Gon Gon Fricks Vamos a aumentar Un poco El nivel De dificultad Gon Fricks Oga y Belzebu O sea Bebebel Y su ayudante Va a ser El flautista Amelin Este Jaguar Emboscada Ramel Miedo Me da Con ese ataque Vamos a cambiar De nivel Vamos a ir A Konoja Que me gusta mucho Cambiamos La música Ah sí Lo que os iba diciendo Antes De los combates O te dan Consejos O te dan Hacen preguntas Tipo test Si aciertas Las preguntas Tipo test No como yo He hecho antes Te dan puntos Veis Aquí nos dan Un consejo Oiga señor Debería salir De ahí Si no quiere Acabar herido Eh Agente Aquí hay Un secuestrador Vale Vale No ha salido El diálogo Que yo quería Que era entre Son Goku y Jintoki Pero bueno Luego los elijo Como adversarios Y Los elijo Como adversarios Y ya Ya lo veréis No hay ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué? Madre mía ¿En serio? Eso 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 era necesario Pues me ha convierto En Super Saiyan Si le dais a R1 Espera Pauso y os lo explico Si le dais a R1 Algunos personajes Tienen una transformación Luffy por ejemplo Entra en su modo Second Gear Goku por ejemplo Se convierte en Super Saiyan Vegeta también Se convierte en Super Saiyan Jaii saca su tercer ojo ¿Eh? Jaii saca su tercer ojo Jaii saca su tercer ojo Kurosaki-kun O sea Ichigo Se pone la máscara de Shinigami Una máscara negra Una máscara de Negro del barrio De negro del barrio Si le da el círculo hago un Kamehameha Pero No me han dejado ¡Los nieuwe Kamehameha! ¡E образ de genensions! ¡No puedes más! ¡Le química! ¡Vamos a Jintoki! Por ello, quiero ver. ¡Vamos a LUCIO! ¡Los vamos! ¡Hejodos! Alguien viene a las dos. ¡De nuevo! ¡Kamehameha! Goku también, como podéis ver, está muy roto. Me han tirado un ramen a la cara. Pues toma, venga, Kuroko. Usa tu habilidad especial de lanzamiento de balón. ¡Kamehameha! Bueno, activamos habilidad especial. Sale Kuroko también ahí con el baloncito. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pues Genki-Dama. Y ya está. Genki-Dama es la bomba de inercia. ¡Genki-Dama! ¡A la mierda! ¡Hay los niños con el Minecraft! ¡Ataque Minecraft! Ya está, ya está. A ver si no voy a callar. Ahora, siguiente te caigo. Vale, ok, pero Kamehameha. Ya, pero una hostia sobre... No, 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 con sus fuerzas, sus caídas... Vale, vale, me ha quedado claro. A ver, Goku, estate quieto. ¡Kamehameha! Oye, ¿no puedo decir ya Kamehameha o qué? ¿A quién le vas a poner tu marca, majo? Venga, Kuroko. Utiliza tu ataque y el balón. Que no me tiréis ramen, hijos de puta. ¡Malditos factores! ¡No va ainde! No, no me has acabado. Y no me has acabado de desayunar. ¡Marav披бtiria! ¡No lo voy a acudir! ¡Oh, no puedo decirle que el batalón! ¿Qué coño está intentando hacer? ¡Hala! ¡Mandado! ¡Déjame transformarme en Super Saiyan! ¡Mariquita! ¡Ven aquí! ¡Pues me eché todo! Y esto se hace solo. Literalmente se hace solo. Ah, venga, ya he ganado. ¿Veis? Goku también está muy roto. Era de esperar, ¿no? Eres fuerte, desde luego, pero te hemos vencido. Sus plus está para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Bueno, habéis visto que hay modo online, obviamente. Voy a hacer otro combate. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Qué cojones voy a ser Bobo Bobo? ¡El poder de lo absurdo! Bobo Bobo, y como algunos estaréis pensando... ¡Ah, ponlo, ponlo, ponlo! Pues lo voy a poner, Naruto. Y mi ayudante va a ser... Chitoke. No pienses cosas raras. Lo dejo ahí. En el aire. Y nos vamos a enfrentar a Goku. Y a Jintoki. Que a ver si sale el diálogo especial. Espero que sí, vaya. Y vamos a poner de ayudante a... A este mismo. Edajima. Soy Heihachi Edajima. Y vamos a ir a... Namek. Que seguramente que muchos estaréis queriendo que vaya a Namek. ¡Bobobo Bobo! Naruto y Chitoke contra Jintoki. Goku y Heihachi. A ver, de este que no, no tengo mucha idea. Porque no he visto el... El este. ¿Qué número de la familia Bongola se supone que será... ...Sawala? ¿Quién de vosotros está más loco? ¡Me quedo con ese! ¡Me quedo con ese! Mi antiguo maestro decía, para aprender el camino del puño, antes de desaprender el espíritu del puño. ¿Que no te supone que sea perfecto? El maestro Roshi me ha dado el espíritu y las habilidades que necesarias para ser una especie de... Pues tampoco... Mi primer mandamiento sería poner el helado de chocolate en el menú de la cafetería del colegio. Por favor, me lo he visto. No creo que se lo ha tomado muy en serio. Sí, se lo ha tomado muy en serio. Eh, tampoco ha salido el... ...el diálogo especial que yo quería. ¡Hum! 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 Ya me están tirando currido o lo que sea esto. ¡Hum! 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 ¿Hum! ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Querrán de Sir Phokou! ¡Vamos, Práximo! ¡Muchillo! Pero esto es de la infinición. ¡Quieta! ¡Bien! ¡Proviendo! ¡Vamos! ¡Por el poder del cabello nasal! ¡¿Vamos?! ¡El cabello de Sir Phokou! ¡Toma! ¡Ei! ¡Quieta! ¡Explosión nasal! ¡Entendamos! ¡Quieta! ¡¿Que te da igual a eso?! ¡No! 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 ¡Goku! ¡Goku malo! ¡No! ¡Al ataque, Don Patch! ¡Si es que normal que me hayan ganado! ¡Naruto se está sacando un moco! ¡Porque va macho! Y el otro ahí con la moto, el Jintoki. Que se note que es la primera vez que controlo a Bobo Boge También hay que decirlo Y era el personaje que más ganas tenía de probar Y al final es la primera vez que lo controlo Todo hay que decirlo Bueno nada, vamos a cortar ya Espero que os haya gustado Dadle like, favoritos, suscribiros Muy recomendable Si os gustan los juegos manga, anime y de peleas Os recomiendo muchísimo este juego Tiene muchas horas de juego Yo lo compre desde el día 1 Y estoy encantado, es la leche el juego Y bueno nada, espero que os haya gustado Un beso a todos Y hasta otra, sed felices